La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¡Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso! No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les vertirán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante, pues con la medida con que midieran, se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de esta transmisión de la buena noticia de Jesús en tu vida, en este tiempo de cuaresma. Hoy, queridos hermanos, la palabra es bastante clara. Sean misericordiosos como su Padre Celestial lo es. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Hay un dicho muy popular, amor con amor se paga. ¿No tendríamos entonces que hacer lo mismo? Todo depende de si queremos. Pero hoy, el Evangelio nos invita a no juzgar, a no condenar y a perdonar. Y esto entra en contraposición a un mundo en el que la sociedad invita a todo lo contrario, a juzgar, a condenar y a no perdonar. Vivimos en un mundo tan difícil, lleno de críticas, de señalamientos, de prejuicios, que nos preguntamos, ¿y dónde está la misericordia? Más aún, nosotros como cristianos. Por eso hoy el Señor nos da una expresión bastante dura. De la forma que midas serás medido. Nosotros mismos somos, vamos a decirlo así, autocondenación, pues con nuestras actitudes nos podemos condenar o salvar. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.